Música Estamos en Pamplona Alta y lo que estamos haciendo es ayudando a la comunidad a hacer un muro de contención. Promar es un aliado muy importante para nosotros desde hace muchos años y en esta oportunidad nos está ayudando con todo el tema de materiales. Hemos venido trayendo cemento, arena, palas, guantes y lo más importante, muchas ganas de colaborar y apoyar. También ha puesto a disposición a sus voluntarios para hacer la cadena humana de transporte de materiales, jugar con los niños. Y creo que es muy importante que este tipo de empresas tan grandes nos ayuden para que se puedan concretar estos proyectos. Sin promar, nada de esto estaría pasando. Música Agradecerlo a todos ustedes por su voluntariado, por el apoyo que nos han brindado. Espero que pronto regresen, que nos siga apoyando. Música La vida es más que solo vivir, sino también ayudar a otras personas. Estamos para eso, para ayudar y ver felices a otros. Música Música